Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos viendo las pruebas de la existencia de Dios. Hemos visto dos argumentos, que son el argumento cosmológico, dijimos, y el argumento teleológico, ¿verdad? ¿Y qué dijimos que era el argumento teleológico? ¿Qué dijimos que era el argumento teleológico? Exactamente. Que hay un diseñador de toda la creación, ¿verdad? Ese es el argumento teleológico, dijimos, que cómo podríamos ver ese diseñador, hablamos del orden del universo, cómo hay un orden en el universo, por ejemplo, el universo estaba lleno, dijimos, está lleno de una serie de acontecimientos, los planetas, cómo giran alrededor del sol, todo ese tipo de cosas que nos habla de un orden, ¿no? Pero también podríamos pensar del diseño de la tierra, no solamente del universo. Podríamos pensar en el diseño de la tierra, por ejemplo, las propiedades únicas que tiene el agua, hacen que la vida sea posible. También ahí vemos un diseño, ¿no? El diseño de un diseñador. El tamaño de la tierra también nos habla de ese diseño. Por ejemplo, el tamaño de la tierra permite que nosotros tengamos la atmósfera que tenemos, por el tamaño de la tierra. Si la tierra fuera mucho más pequeña, la atmósfera entonces sería imposible para nosotros. Si la tierra fuera demasiado grande, la atmósfera sería incapaz de sostener la vida en la tierra. Entonces, todo eso nos habla de un, ¿qué? Diseñador. El argumento que dijimos, teleológico. Es decir, que no solamente hay una causa del origen de todas las cosas, sino que hay un diseñador que es esa causa que dijimos es nuestro Dios, ¿no? La distancia, por ejemplo, de la tierra, del sol, también nos habla de este diseño. No estamos demasiado calientes ni demasiado fríos, ¿verdad? Para que la vida sea posible. Vivimos dentro de un equilibrio para la vida humana. Ahí está todavía ese diseño que vemos de nuestro Dios. Algo más, un argumento más, por ejemplo, hablando del teleológico. Por ejemplo, hay pruebas en las creencias de la gente. Toda la gente, de alguna manera, dicen que Dios existe. A lo mejor ven a un Dios diferente, pero toda la gente tiene una creencia de que un Dios existe, ¿no? Es universal la creencia en Dios, digamos. Esto también nos habla de un diseño de Dios en el corazón de los hombres, ¿verdad? No es una casualidad, no es una cosa del azar que los hombres tengan esta creencia acerca de Dios. Las tradiciones más viejas, mis hermanos, creen en un Dios supremo. Pero también, fíjense bien, pero también algo más en que podemos ver el diseño de Dios es en la vida. Hay animales que nos asombran sus formas de trabajar, sus formas de vivir, sus formas de existir. También podríamos hablar de muchos animales, que no hay necesidad de enfocarnos en cada uno. Acuérdense que el enfoque principal es entender el argumento teleológico, que nos habla de un diseñador, como ya lo vimos en el argumento cosmológico, que nos presenta que existe una causa, un origen de todas las cosas. Y en ambas cosas llegamos a Dios, ¿no? Son argumentos que se presentan creyendo en nuestro Dios. Si pensáramos, por ejemplo, que ya lo dijimos en alguna ocasión en un bebé, cuando es formado en el vientre de su madre, ese bebé al desarrollarse nosotros podemos ver todo un diseño, no es tampoco cosa del azar, ¿no? ¿Y por qué digo del azar? Porque algunos objetan este argumento basándose en el azar. Hablan de que como los dados que se ponen en juego, ¿verdad? En combinación, pero sin embargo, mis hermanos, eso no es muy convincente por varias razones. El argumento del diseño no tiene nada que ver con el azar, mis hermanos. Tiene que ver con el diseño mismo. Una causa inteligente que es la que ha originado todas las cosas, como ya lo vimos también. Entonces, esto solamente era un final de este argumento teleológico. Vamos a pasar al tercer argumento con el cual dijimos, son pruebas de la existencia, ¿de quién? De Dios. Este sería el tercer argumento que se propone para mostrar la existencia de Dios. Entonces, es el argumento axiológico. Este argumento axiológico, que significa juicio a partir de una moral, es lo que significa axiológico. Juicio a partir de una, ¿qué? Moral. También conocido, también es conocido este argumento como argumento a partir de la ley moral. Argumento a partir de la ley moral. Este argumento trata, mis hermanos, sobre las bases. Este argumento trata sobre las bases. Del orden moral del universo. Ya hablamos de un orden físico, ahora hablamos de un orden, ¿qué? Moral. Este argumento postula, este argumento axiológico postula, que la causa del universo, el origen de todo el universo, debe de ser un origen moral, de un ser moral. Es decir, no hablamos solamente de un ser poderoso, sino hablamos de un ser inteligente. ¿Cómo se explica la moralidad? ¿Cómo se explica la moralidad? Es una pregunta. ¿Cómo llegó a la cultura humana, cómo llegó a la cultura humana, la idea del bien y del mal, de lo recto y del error? Son preguntas las dos. Ahora, vamos a contestar en tres puntos. Todos los hombres, todos, sin excepción de nadie, todos los hombres, son conscientes, todos los hombres son conscientes de una ley moral objetiva. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, si esto es así, el punto dos, las leyes morales, las leyes morales suponen un legislador de ellas. ¿Estamos de acuerdo? Si todos los hombres, de alguna manera, son conscientes de una ley moral objetiva, entonces estas leyes morales nos están suponiendo un legislador, alguien superior que está legislando estas leyes morales. O que las originó, ¿no? El tercero, por lo tanto, por lo tanto, viendo los dos puntos anteriores, debe de haber un supremo legislador moral, debe de haber un supremo legislador moral de la ley y creador de ella. Acuérdense que estamos partiendo de la idea de la lógica, ¿no? ¿Qué es lo que plantean estos tres puntos? Al final de cuentas, usted y yo llegamos a la conclusión que si debe de haber un supremo legislador moral de la ley y creador de ella, pues nosotros sabemos quién es el creador de esta ley moral. ¿Quién? Ahora, fíjense bien, este argumento, este argumento del que estamos hablando ahorita, sigue también al principio de la causalidad, como hablamos en el primer argumento, este argumento sigue también el principio de la causalidad en un sentido. Las leyes morales, de las que hablamos ahorita, son diferentes a las naturales que ya examinamos. ¿Se acuerdan en el primer argumento cosmológico que vimos sobre esas leyes naturales físicas? ¿Sí se acuerdan? Vimos sobre de eso, pero no son igual. Hablar de la ley moral es diferente a las leyes naturales. Las leyes morales, fíjense bien lo que tienen las leyes morales. Las leyes morales no describen lo que es. Más bien prescriben lo que debe de ser. O debe ser. Más bien prescriben lo que debe ser. Es decir, fíjense bien, son sencillamente, las leyes morales son sencillamente una descripción. Las leyes morales son sencillamente una descripción de la manera en que se comportan los hombres. A ver, voy a repetir, aquí me equivoqué con algo. Aquí es, dije son, hay un no antes, perdón, es no son. No son sencillamente una descripción de la manera en que se comportan los hombres. Es ese no antes, ¿no? Perdón. No son sencillamente una descripción de la manera en que se comportan los hombres. Ni se conocen observando lo que ellos hacen. Es decir, tampoco conocemos estas leyes morales observando por lo que ellos hacen. ¿Sí comprendemos estos dos puntos? O sea, está claro, ¿no? Y luego dice, si lo fueran, es decir, si fuera como lo describimos en estas dos cosas anteriores, si lo fueran, nuestro concepto de la moralidad sería completamente diferente. ¿Por qué? Fíjense bien. Porque las leyes morales nos dicen, las leyes morales más bien si nos dicen, lo que los hombres deben de hacer. ¿Sí o no? Una ley moral, ¿para qué es? Para lo que un hombre debe de hacer. No para lo que está haciendo. O sea, es decir, no de lo que está haciendo surgen las leyes morales. Sino las leyes morales son para que lo que el hombre debe de hacer. Hacer. ¿Lo haga? ¿O no lo haga? ¿Sí me explico? Así que todo deber moral, así que todo deber moral, ya como una conclusión de esto, todo deber moral procede de más allá del universo natural. Repito, así que todo deber moral procede de más allá del universo natural. En otras palabras, la ley moral no surge porque surgieron todas las cosas. O sea, la ley moral surge igual que las cosas físicas que existen del universo surgieron de Dios. Dios es el origen de todas las cosas, también Dios es el origen de la ley moral. Esa es la conclusión de esto, ¿no? Hay un libro, hay un libro en inglés que es What is God, espero pronunciarlo bien, ¿verdad? Que quiere decir ¿Quién es Dios? En ese libro se desarrolla extensamente este argumento del que estamos hablando, argumento axiológico. ¿Quién es Dios? Se muestra que en los grandes sistemas, dice, se muestra que en los grandes sistemas históricos de filosofía ética, donde se emite al Dios de la Biblia, es decir, no se le considera, ahí en esos sistemas históricos filosóficos, el criterio asumido lleva a la contradicción. Eso es lo que se dice. Pero los criterios en las varias teorías que contienen importantes verdades, que donde toman y aceptan, o este, aceptan, toman en cuenta a Dios, aceptan a Dios su criterio, este, sus teorías, son verdades más aceptadas por los hombres y no se contradicen. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir, mis hermanos, que aún en las cosas filosóficas y éticas de la historia, eso nos habla que el criterio de Dios es más acertado en lo moral que la idea filosófica de los hombres, que no toman en cuenta a Dios. Algunos alegarán que la ley moral no es exactamente, no es realmente objetiva. Algunos dicen, algunos dicen que es sólo un juicio subjetivo que procede de los postulados sociales. Es decir, comúnmente dicen, la ley moral surge de la sociedad. ¿Has oído hablar esto alguna vez o no? Si es la sociedad la que implanta estas cosas, ¿verdad? Es como también dicen que la sociedad es la que implanta, este, por ejemplo, los ateos llegan a decir, es la sociedad la que puso en la mente del hombre la idea de la existencia de un Dios. Así es como muchos piensan que no son creyentes, ¿no? No obstante, este punto de vista, el de alegar que la ley moral no es objetiva, sino es un juicio subjetivo, este punto de vista no considera el hecho de que todos los hombres reconozcan las mismas cosas malas. Por ejemplo, si se considera que la ley moral no es objetiva, es subjetiva, entonces, no para todos, por ejemplo, está mal el asesinato. No para todos está mal la violencia, el robo, la mentira. Sin embargo, si se fijan, en toda la historia, en todas las civilizaciones, todos estos puntos son considerados morales. El asesinato, este, la violencia, el robo, la mentira. Hasta ahorita, gracias a Dios, no hemos visto que ninguno esté peleando por sus derechos, ¿verdad? Porque ya ven cómo se pelea por todos los derechos, los homosexuales, por ahí van los pederastas ya en Europa peleando por sus derechos. Pues al rato no se tardan en manifestar los asesinos y los que roban. O sea, pues imagínense, ¿no? La crítica, mis hermanos, que plantea este punto subjetivo, nos presenta valores erróneos. ¿Por qué? Porque si no hubiera una ley moral objetiva, entonces, mis hermanos, no podría haber juicios de valor correcto, ni erróneos. Si no hubiese una ley moral objetiva, no se podría aplicar, porque es algo subjetivo, ¿sí me explico? Solamente con una ley moral objetiva es como se puede aplicar realmente el hacer una distinción entre los valores correctos y los valores erróneos. Puede haber esa separación. Pero en fin, mis hermanos, esto es lo que la gente piensa y nosotros tenemos que plantear que lo que ellos piensan, pues es equivocado, ¿no? Y que existe un Dios, dijimos, dentro del argumento axiológico, un Dios por el cual debe de haber una ley moral objetiva y por lo tanto, por eso hay un juicio que se debe de aplicar ante esa ley moral objetiva. Hay una pregunta aquí que vamos a hacernos todos. ¿Iguales, diferentes o similares? Esa es la pregunta. ¿Iguales, diferentes o similares? ¿Cuánto nos parecemos a Dios? A ver, ¿cuánto nos parecemos a Dios? ¿Iguales, diferentes o similares? ¿Cuánto puede decirnos un efecto acerca de su causa? ¿Cuánto puede decirnos un efecto acerca de su causa? Algunos dicen, algunos dicen que el efecto debe de ser exactamente el mismo que su causa. Las cualidades del efecto, tales como la existencia y la bondad, deben de ser las mismas a las de su causa. Y si fuera así, mis hermanos, si esto fuera cierto, estaríamos nosotros afirmando que somos iguales. ¿Pero verdad que no somos iguales a Dios? No. No podemos ser iguales a Dios. Porque si esto fuera cierto, como se dice aquí en la lógica, de que el efecto debe de ser exactamente el mismo que su causa, entonces nosotros tendríamos que ser panteístas, porque todos somos Dios, eternos y divinos. Pero eso no es verdad. No se preocupe, porque eso es un error. Otros reaccionan diciendo que somos diferentes de Dios totalmente. Otros dicen, por eso decíamos iguales, diferentes o similares, ¿verdad? Otros dicen que somos diferentes de Dios totalmente. Que no hay similitud entre lo que Él es y lo que somos nosotros. Pero eso significaría que no tenemos conocimiento positivo de Dios. Solo podríamos decir que Dios es no esto o no aquello y jamás que Él es. O sea, nunca podríamos hablar de un Dios preciso, personal. Es así Dios. De esta manera, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo equilibrado? Si no somos iguales, si no somos diferentes, ¿cuál sería el equilibrio entonces? Afirmar que somos similares a Dios. ¿Qué quiere decir que somos similares a Dios? No somos, no somos ni iguales, ni somos diferentes. Por ejemplo, la existencia, la bondad, el amor, la justicia. Otra vez repito, la existencia, la bondad, el amor, la justicia. Todo eso significa lo mismo para nosotros que para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Significa lo mismo. Pero nosotros lo tenemos en una forma limitada. En cambio Dios es ilimitado. ¿Se fija? Por eso no somos ni iguales, ni diferentes, sino somos similares. Lares. De modo que podemos decir que Dios es, aunque algunas cosas debamos también decir que no es limitado como nosotros. Dios es eterno, inmutable e incorpóreo. Es decir, es espíritu, ¿verdad? Así que hay una diferencia en somos similares, pero a la vez somos diferentes en algo. Él es Dios y nosotros somos su creación. Ahorita vamos a ver cómo Dios nos hizo igual a él, similares a él en algo. Que aquí es donde entra lo moral. Por ejemplo, las leyes morales. Vamos a ver un texto, Seas 14.9. Seguimos hablando de estas leyes morales del argumento axiológico. O sea, vamos a llegar a la conclusión que Dios es el origen de estas leyes morales. Por lo tanto, debe de existir una ley moral objetiva que proviene de un ser perfecto en su moral. Leyes morales. ¿Lo tenemos? Dice, perdón, Oseas 14.9. Dice, ciertamente son rectos los caminos del Señor. ¿Cómo son los caminos del Señor? Y en ellos caminan, ¿quién? Los justos. Ahora, quiero que note la diferencia. ¿Hay una diferencia en este versículo entre unos y otros? A ver. Ahí dice que los caminos de los justos son rectos igual que los de Dios. Pregunto. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. En ellos caminan, ¿quién caminan? Los justos, dice. Ahora, el hecho de que diga, son rectos los caminos del Señor, eso no significa que también los caminos de los justos son rectos. Para que nuestros caminos sean rectos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice el versículo? Ah, ¿se fija la diferencia? Somos similares, pero somos diferentes. Dios es ilimitado. Sus caminos son rectos. Pero nuestros caminos no son rectos. Para andar en los caminos rectos de Dios, necesitamos andar en sus caminos. Ahí está la limitación nuestra. Ninguna cultura, fíjense bien, ha existido alguna vez sin leyes. Algunas leyes son casi universales. Algunas, como las que vimos hace un momento. Por ejemplo, las leyes contra el asesinato, la violencia, el abuso a los niños, etc. Si las leyes morales que hay en todas las culturas, a partir de los periodos, han ido cambiando, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que pensar, debe de haber alguien quien dio y podría infundir a la gente durante la historia, una ley moral, un donante de la ley moral. Si las personas durante las diferentes etapas de la cultura han aplicado estas leyes morales, pues eso nos lleva a pensar que hay un origen de esa ley moral y ese origen, entonces llegamos a la conclusión de que es, ¿quién es el origen? Dios, vamos a explicarlo, Génesis 1.26, ahí está un texto que nos habla de esto que estamos medio cantinfleando, ¿verdad? En la lógica, mucho rollo en la lógica, pero así es la lógica, mis hermanos. La Biblia nos dice en Génesis 1.26, ¿lo tienen? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí pone a los dos, al hombre y a la mujer, ambos fuimos creados similares a Dios, pero no iguales. ¿Se fijan? Es decir, Dios nos hizo similares, pero no iguales. ¿Por qué? Porque nosotros sí estamos limitados y Dios no. Ahora vaya conmigo a Romanos 2.15. Dentro de esa imagen, eso que hizo Dios similar, vamos a darnos cuenta que Dios puso en el hombre. Romanos 2.15. ¿Lo tienen? Mostrando la obra de la ley escrita. ¿Ley escrita en dónde? En sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí está esa ley moral objetiva que Dios puso en todos los hombres, llamada, ¿cómo se llama? Conciencia. No hay un ser humano que no tenga conciencia. No hay un ser humano que su conciencia en alguna ocasión no le haya acusado o le haya defendido ante una situación en la que se ha encontrado. Y esta ley que está ahí en el hombre, ¿quién la puso ahí? Dios. Y esta ley es parte de esa imagen que Dios puso en el hombre. Esta ley no fue puesta después. No, no, desde que Dios creó al hombre, esa ley está ahí. Esa conciencia, ¿verdad? Por eso algunos dicen, a ver hermano, ¿y cómo van a ser juzgados los que estuvieron antes de la ley? Pues por sus conciencias. Dios puso esta ley en sus corazones. Y ellos van a ser juzgados por sus, ¿qué? Conciencias. Una ley moral. Bueno, entonces, mis hermanos, llegamos a esta conclusión. Aquí, en este punto del argumento axiológico. Este, si Dios es el creador del universo, es el diseñador de todas las cosas creadas. Entonces, llegamos a este argumento donde entendemos que Dios es el origen de la ley moral. Dios es un ser perfecto moralmente. Y es el único común ser perfecto moralmente que puede implantar una ley moral en la humanidad para que los hombres, recuérdenlo, no es algo que los hombres hacen, sino algo que deben de hacer. La ley moral es para que todos nosotros nos conduzcamos y hagamos de acuerdo a esa ley moral. Bien, vamos a dejar este tercer argumento y vamos a ir al cuarto argumento, que es el argumento ontológico. Entonces, recuérdenlo, cosmo del universo, teleológico del diseño, el diseñador del universo, axiológico, creador de la ley moral. Y argumento ontológico, ¿de qué nos habla el argumento ontológico? El argumento ontológico nos habla a partir del ser, a partir del ser. Este argumento, mis hermanos, ontológico, intenta demostrar que Dios debe existir por definición, por definición. Es decir, tenemos que llegar a la conclusión de todas las cosas, de que el creador del universo, el diseñador del universo, el creador de la ley moral, tuvo que haber sido un qué? Un ser. Un ser que no ocupó una causa para existir. Un ser que existe por definición. Hay varias formas de plantear este argumento, y vamos a verlo, número uno. Un argumento que nos, para afirmar este argumento ontológico, de la idea de que Dios es un ser, un ser lógico, es un ser perfecto, ¿no? Número uno. Toda la perfección que se puede atribuir, toda la perfección que se puede atribuir al ser más perfecto posible, toda la perfección que se pueda atribuir al ser más perfecto posible, debe ser atribuida a Dios. De otra manera, no sería el ser más perfecto. Ese es el punto uno. El punto dos. La existencia necesaria, la existencia necesaria, es una perfección atribuible al ser más perfecto. O sea, ¿de qué estamos hablando? De lo que ya hemos hablado, la creación del universo, el diseño del universo, la creación de la ley moral, todo eso en conjunto, nos habla de una existencia necesaria, que es una perfección. Es decir, el universo, la creación del universo es una perfección. ¿Sí o no? En todos los ámbitos, desde los planetas, desde las galaxias, hasta la creación misma de la vida, todo es perfecto. Bueno, esto solamente puede ser atribuible a una perfección del ser más perfecto. ¿Y quién es el ser más perfecto? Lo dijimos en el número uno, ¿no? Así que, mis hermanos, debe atribuirse la existencia necesaria al ser más perfecto que es nuestro Dios. Debe atribuirse la existencia necesaria al ser más perfecto que es nuestro Dios. El Dios de la Biblia. Éxodo 3, verso 14. Vamos a ver cómo Dios revela su ser. Su existencia, ¿no? En definición. Éxodo 3, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Cuando Dios le reveló su nombre a Moisés, dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Dejando muy en claro que la existencia es decir, su ser es su principal atributo. Repito. Este texto dejando muy en claro que la existencia es decir, su ser es su principal atributo. Así es como se manifestó. Así es como se manifestó. Yo soy el que soy. Es como decir, yo existo y no dejaré de existir porque siempre he existido. Es como si él dijera eso, ¿no? Es imposible para Dios no existir, mis hermanos. Dios es la clase más perfecta de la existencia. ¿Por qué? Porque él no puede dejar de ser. Entonces, si Dios existe lo tenemos que concebir como un ser necesario y perfecto. Si Dios existe, necesitamos entonces concebirlo como un ser necesario y perfecto. un ser necesario que debe existir repito, un ser necesario que debe existir sin poder no dejar de existir. Ahora vamos a la pregunta del millón. Si ya hemos visto cuatro argumentos que nos hablan como prueba de la existencia de Dios. La pregunta es esta. Si todos estos argumentos que acabamos de de conocer tienen alguna validez y todos se apoyan en el principio de la causalidad, ¿cuál es el mejor o la mejor manera a través de ellos de probar que Dios existe? Son cuatro. Cosmológico, teleológico, axiológico y ontológico. Yo pregunto, si todos estos argumentos se apoyan en el principio en el principio de la causalidad que todo tiene un origen, todo tiene una causa, ¿cuál es el mejor para probar la existencia de Dios? ¿Tú cuál dirías? A lo mejor podrías decir el cosmológico, ¿no? de la creación. A lo mejor tú podrías decir el teleológico a partir del diseño. a lo mejor tú podrías decir el axiológico a partir de la ley moral o a lo mejor tú podrías decir el ontológico a partir de su ser. Pero yo creo, mis hermanos, que si combinamos todos los argumentos, los cuatro argumentos, si los combinamos en un todo uniformemente, es posible que la prueba que presentemos de la existencia de Dios sea más contundente. Así que, ¿qué les parece si esto que ya vimos lo vamos a analizar a través de la pregunta? ¿Qué clase de Dios existe? Si sabemos que el origen del cosmos tuvo que haber sido a alguien una causa, si sabemos que el teleológico en esa creación tuvo que haber un diseñador, un legislador, y luego si vemos en la ley moral que tuvo que haber un legislador, y luego si llegamos al ontológico hablando de que tuvo que ser un ser perfecto, bueno, ¿qué clase de Dios es el que existe? El que origina todas las cosas, ¿no? Si queremos demostrar que Dios existe y que es el Dios de la Biblia, entonces debemos darnos a la tarea de comprobar, nos debemos dar a la tarea de comprobar que todas las cosas de los argumentos planteados son verdaderos. Cada uno, mis hermanos, cada uno de los argumentos contribuyen al conocimiento de Dios y en conjunto forman un cuadro, forman un cuadro, los cuatro argumentos que hablamos que solamente puede corresponder al único y verdadero Dios. como lo dice Juan capítulo 17 versículo 3, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 17, 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Entonces, vamos, 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 vamos a hacer a comprobar con la escritura cada argumento que ya hemos presentado, ¿no? Por ejemplo, en el cosmológico podríamos nosotros hablar Dios es poderoso o todo poderoso como quieras ponerlo, ¿no? Para Dios no hay nada que imposible. Entonces, si ponemos Dios es poderoso el argumento, mis hermanos, el argumento a partir de la creación del cosmológico prueba no sólo que Dios existe sino que Dios tiene que poder para crear todas las cosas como las hizo. Solamente, mis hermanos, un Dios con increíble poder, con increíble poder puede crear y sostener todo el universo. Pensé que era una máquina pero fue. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Solamente un Dios con increíble poder puede crear y sostener todo el universo. Su energía tiene que ser mayor que toda la que haya tenido a su disposición la creación completa. Imagínense toda la energía que se ocupó para crear toda la tierra. ¿Qué energía se ocupó para crear un sol? Si dicen que hay muchos soles imagínense un sol para que no se consuma. ¿Quién alimenta al sol para que continúe el sol quemando? Así que sólo Dios con ese increíble poder puede otorgar pudo tener esta energía mayor para poder haber creado todo lo que Él hizo ¿verdad? vamos a un texto y vamos a comprobar con la Biblia que ese poder lo tiene Dios el Dios de la Biblia y es el que encuadra perfectamente bien con el argumento cosmológico Job capítulo 36 versículo 5 Job 36 5 ¿lo tenemos? Voy a tratar de irme un poquito más rápido para avanzar ¿no? Dice ahí He aquí Dios es grande ¿Dios es qué? Grande pero no desestima a nadie y note lo que dice es poderoso en fuerza de sabiduría en esta frase nada más es poderoso en fuerza de sabiduría usted y yo podríamos encuadrar dos argumentos claramente ahí uno sería el argumento cosmológico y otro sería el argumento teleológico del diseño porque el diseño nos habla de un de un ser inteligente un ser que pudo estar en su inteligencia diseñar todas las cosas de la manera en que lo hizo y ahí está en este texto Jeremías 10 verso 10 al 12 ¿lo tiene? Dice Mas Jehová es el Dios verdadero Él es Dios vivo y Rey eterno a su ira tiembla la tierra ya desde aquí empezamos a ver aspectos morales ¿verdad? ¿a su qué? a su ira tiembla toda la tierra habla de juicio y las naciones no pueden sufrir su indignación otra palabra que tiene que ver con la moral de Dios les diré así los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos verso 12 el que hizo la tierra con su ¿cómo la hizo? con su poder el que puso en orden el mundo con su saber vea como hay dos cosas que hablan argumento otra vez cosmológico y argumento teleológico que es el diseño y que es el de la creación de todas las cosas ¿no? y extendió los cielos con su sabiduría Jeremías 27 versículo 4 y 5 estamos comprobando como cada argumento mis hermanos argumento este que se dio es un argumento que tiene un sustento bíblico o sea nos habla de la existencia de un Dios pero un Dios que es el Dios de la Biblia Jeremías 27 4 y 5 lo tienen y les mandarás que digan a sus señores así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel así habéis de decir a nuestros señores yo hice la tierra el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido y la di a quien yo quise ahí está otra vez hablándonos de ese poder con el que Dios creó todas las cosas que tiene que ver con el argumento cosmológico Jeremías 32 versículo 17 al 18 dice ahí en Jeremías 32 17 al 18 oh Jehová oh Señor Jehová he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder otra vez y con tu brazo extendido no hay nada que sea difícil para ti que haces misericordia millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos Dios grande poderoso Jehová de los ejércitos es su nombre aquí yo encuentro varias cosas aquí encuentro el argumento cosmológico el argumento teleológico y encuentro el argumento ontológico cuando él está hablando Dios grande poderoso Jehová de los ejércitos es su nombre y Jehová ya aprendimos que significa el auto existente ese es su ser él existe él no ocupa de nadie ¿verdad? pero en fin este es el primer punto para comprobar que clase de Dios existe que es el Dios de la Biblia no solo decimos que Dios es poderoso también decimos que Dios es inteligente cuando hablamos de la inteligencia bueno nos estamos como concentrando en el argumento teleológico del diseño ¿se acuerdan? a partir del diseño Dios conoce las cosas inclusive las que no podemos nosotros entender pero vamos a comprobar con la Biblia que se está refiriendo que el Dios que existe es el Dios de la Biblia dice en el Salmo 139 versículo 13 al 18 vamos a ver este Dios inteligente que lo lo expresa David en este Salmo Salmo 139 versículo 13 al 18 lo tienen porque tú formaste mis entrañas síguese quién es el que forma un ser en el vientre de su madre quién lo hace Dios ese ser inteligente tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas cuán preciosos me son oh Dios tus pensamientos cuán grandes la suma de ellos y los enumero se multiplican más que la arena despierto y aún estoy contigo que está haciendo David David está hablando de esa de ese diseño de Dios ese ser inteligente un Dios inteligente que hizo en este caso nos está hablando de la creación de un ser humano de un ser hombre o mujer pero habla de ese diseño de Dios en el vientre no es un azar no es una casualidad que se forman así o es hombre o mujer no no ahí vemos el diseño de Dios Job 38 verso 32 y 37 Job 38 32 y 37 al 37 dice sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos supiste tú las ordenanzas de los cielos dispondrás tú de su potestad en la tierra alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos enos aquí quien puso la sabiduría en el corazón o quien dio al espíritu inteligencia quien puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos quien los hace inclinar aquí está hablando Job como redargullendo a uno de sus amigos de aquellos amigos que le juzgaban no pero él está hablando a través de esto de ese diseño de Dios un Dios inteligente que hizo todas las cosas un Dios que puso inteligencia en los hombres a veces se asombra una de las cosas todo lo que hoy nos damos cuenta de los avances tecnológicos quien le puso esa inteligencia al hombre Dios Dios es el que la puso que esté mal usada ese ya es otra cosa en el corazón del hombre por su condición de pecado pero el que puso esa inteligencia fue Dios Proverbios 3 19 el 29 dice bueno nada más vamos a leer dos versículos ahí Proverbios 3 19 el 20 nada más anótelo dice Jehová con sabiduría fundó la tierra afirmó los cielos con inteligencia con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos en este punto de un Dios inteligente con estos textos que leímos mis hermanos nosotros podemos comprobar que el Dios que existe el ser que existe que creó el cosmos que diseñó todo el universo toda la creación que originó que fue el origen de una ley moral en los humanos y que es el ser que no ocupa que nadie lo haya hecho es este Dios de la Biblia aquí en este punto en estos textos afirmamos de ese de ese argumento teleológico pero vamos a otro punto Dios es moral todavía me alcanza el tiempo Dios es 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 moral la existencia de la ley moral en la mente de un legislador la existencia de la ley moral en la mente de un legislador nos demuestra que Dios es un ser moral que Dios no está por encima de la moralidad ni por debajo de ella Dios es moral por naturaleza ahora Dios no solamente es un ser moral Dios es un ser bueno porque nunca hace el mal a nadie Dios no solamente es un ser moral sino es también bueno así que este punto que lo vamos a confirmar con estos textos nos hablaría del argumento axiológico verdad el origen de la ley moral que es a partir de la ley moral que es Dios Génesis capítulo 26 versículo 5 que dice Génesis 26 5 dice por cuanto yo abran mi voz y guardo mi precepto mis mandamientos mis estatutos y mis leyes quien está dándole leyes morales sabrán quien se las está dando Dios éxodo 20 anótelo nada más éxodo 20 verso 1 hasta el 17 quien sabe lo que habla ahí alguien sabe que levante la mano alguien sabe o no está bien fácil ahí o no que son los 10 que mandamientos que 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 ley tan perfecta moralmente como los 10 mandamientos con estos dos textos tan sencillos que hay muchos pero con estos dos tan sencillos yo puedo confirmar este argumento el argumento axiológico el argumento a partir de la ley moral imagínese verdad Dios planteando una ley moral en este caso a quien le dio en este caso la ley a quien se la dio a todos los pueblos a todas las naciones se la dio a un pueblo que escogió para que sea su pueblo y para que ese pueblo se fuera el ejemplo para las demás naciones por eso que triste es ver a la iglesia que a veces Dios como el origen de la ley moral plantea su ley moral a su hoy a su pueblo que es la iglesia a nosotros y nosotros viviendo por donde nos da la gana en la ley moral y Dios nos está llamando como un pueblo para que seamos ejemplo a aquellos que no conocen a Dios en la moral en lo moral entonces pues ahí está ¿no? y déjeme terminar con este último Dios es necesario el argumento a partir de la idea del ser necesario que nos habla de que Dios existe y siempre ha existido y siempre existirá entonces a partir de este punto mis hermanos Dios es necesario ¿qué significa? usted y yo necesitamos a Dios el ser humano necesita a Dios el ser humano sin Dios usted lo puede ver en el mundo como el mundo está de cabeza por por no considerar a Dios por no tomar en cuenta a Dios pero no solamente el mundo sino inclusive muchos dentro de la iglesia viven de una manera terrible ¿por qué? porque realmente Dios no es necesario para ellos tenemos que entender que Dios no necesita de nosotros pero nosotros si necesitamos a Dios Jesús Jesús dijo bien claro estas palabras en el evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5 Él dijo sin mí nada podéis hacer que mejor que mejor manifestación de la necesidad que tenemos de Dios que este texto sin mí nada podéis hacer amén así que mis hermanos bueno hemos hemos hecho lo posible por presentar pruebas de la existencia de Dios así que ahí están los cuatro argumentos y hemos comprobado comprobados argumentos que el ser que existe el creador de todas las cosas es el Dios de la Biblia amén bien pues vamos a a dejar aquí aquí nos quedamos vamos a descansar unos minutos y ahorita nos vemos para la siguiente clase Dios los bendiga gracias